¿Quieres trabajar en una de las Top World Companies 2018, reconocida como líder multinacional de servicios de externalización de nóminas? Si es así y además te interesa formar parte de un equipo multicultural y practicar inglés, no lo pienses más, eres el candidato. Estarás en el Silicon Valley de Barcelona, el 22 arroba, la zona top empresarial del momento. ¿Quieres saber más? No dudes en enviarnos tu currículum a tepolo.deashr.com o a través de nuestra web adashr.com. Gracias por ver el video.